Con el objetivo de crear mayor conciencia sobre trastornos asociados a la salud mental, considerando que gran parte de ellos continúan siendo tabú en la sociedad actual, desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud, por sexto año consecutivo, se desarrolla la Mesa Técnica Regional, cuyo énfasis tiene relación con acciones y medidas orientadas a la detección temprana de conductas riesgosas en las personas, de tal forma de intervenir preventivamente y de esta forma evitar la muerte por suicidio. Al respecto, la Seremia de Salud de los Lagos, Marcela Cárdenas, señaló que en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio es que desde el 2015 han reforzado las acciones con el objetivo de ir concientizando a la población en general, de tal manera de poder reconocer a tiempo conductas que puedan llevar a la persona, adulto, joven o adolescente, a tomar acciones que pongan en riesgo su vida. El programa que ha ido trabajando en la educación, en el trabajo intersectorial con otras entidades, para poder colocar este tema tan relevante en la agenda de todos los otros ministerios. Si bien como región estamos sobre la media en relación a los suicidios en adultos, en adolescentes hemos logrado bajar la mortalidad a un 65% y eso nos tiene bastante tranquilos del trabajo que estamos realizando. En la misma línea y en atención a la multiplicidad de emociones que ha desencadenado la pandemia, a nivel regional, dijo, se ha reforzado el trabajo preventivo en lo que son los establecimientos educacionales, para lo cual se ha capacitado a más de 400 facilitadores, cuya labor, junto con difundir medidas de prevención, cómo actuar en caso de conductas riesgosas, cómo contener a una persona que pase por una crisis, también busca que los jóvenes tengan la confianza de acudir a las instancias necesarias en busca de ayuda, teniendo en cuenta que no están solos y que existen los mecanismos de ayuda necesaria. Nosotros desde nuestra unidad técnica también estamos en la región trabajando fuertemente con educación para la creación y el trabajo en protocolos específicos de prevención del suicidio a nivel de establecimientos educacionales. También hemos logrado formar más de 400 monitores, 400 facilitadores comunitarios para prevención del suicidio. Cárdenas resaltó que la Mesa Técnica Regional Intersectorial de Salud Mental es un espacio que realiza coordinaciones para concientizar de que el suicidio puede prevenirse y que todos y todas podemos desempeñar un rol central en el apoyo a las personas que experimentan el dolor que los lleve a atentar contra su vida. En este marco se ha implementado una serie de acciones de vigilancia, formación, sensibilización y educación a la población con el propósito de reducir la tasa de mortalidad. Por su parte, la encargada regional de salud mental en Los Lagos, Jimena Ettinger, comentó que si bien no es un factor el que incide en este tipo de conductas, actualmente la fatiga pandémica, los constantes confinamientos han incrementado las conductas de riesgo principalmente en adolescentes, pero también en adultos mayores. Hoy día a nuestros adolescentes se ha visto que se ha incrementado, por ejemplo, la situación de consumo de sustancias dentro del domicilio, a propósito de la pandemia y también a propósito de los confinamientos obligatorios. También está relacionado el tema de la fatiga pandémica que esto produce en salud mental, esto de tener restricciones, una normalidad distinta que no teníamos, y eso produce un efecto de estrés, por supuesto, y de altos consumos en domicilio en adolescentes de distintas sustancias y también en nuestros adultos mayores. Las personas mayores también han registrado un alza en intentos frustrados y también han consumado, la verdad. Ettinger también señaló que actualmente todo lo relacionado con el suicidio o su intento continúa siendo un tema tabú en la sociedad y las familias, lo que impide que el tema sea abordado de forma natural y complementaria, siendo ese el llamado a la comunidad, a dialogar frente a ello, como se habla de cualquier otra patología, permitiendo conocer el sentir del núcleo familiar y así detectar a tiempo factores de riesgo e intervenir comunitariamente. Si bien nuestra región de los lagos está sobre la media nacional en suicidios de población general adulta, concluyó diciendo la Secretaría Regional Ministerial de Salud, se ha logrado disminuir aproximadamente en un 65% la mortalidad por suicidio en adolescentes en los últimos años, realizando un fuerte trabajo con el sector educación, implementando guías para prevenir conductas suicidas en universidades, centros de formación técnica e institutos de la región de los lagos. Practicar la empatía, prestar apoyo y detectar a tiempo las señales de conducta suicidas en nuestro entorno son medidas fundamentales para quienes rodean a la persona que presenta una crisis, pero también está disponible el Fono Salud Responde, donde se recibirá orientación, registrándose los datos del usuario de tal forma de accionar los mecanismos de ayuda directa, o de lo contrario pueden acercarse al centro de salud más cercano y solicitar una evaluación profesional, concluyó la autoridad regional. Gracias por ver el video.